muy buenas noches a todos y bienvenidos a historias de terror los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer que ya no hay nada nuevo que descubrir pero en este programa vamos a conocer historias experiencias situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural se dice que la ouija es considerada por algunas personas como un juego sumamente peligroso una práctica que día con día va en aumento y los principales participantes son niños y jóvenes que oscilan entre los 10 y 20 años de edad incluso para algunos jugar ha llegado a tener trances de exaltación distorsión de la realidad y una vez que han experimentado ese juego de la ouija casi siempre lo repiten y lo repiten porque creen que no puede pasar nada y aunque muchos no miden el peligro que representa este juego llegan a poner en riesgo su salud mental su salud física y también su salud espiritual pero todo esto no es importante sin una historia mi nombre es jose llamas y te presento jamás le preguntes esto a la ouija la siguiente historia está basada en hechos reales muy buenas noches a todos la siguiente historia parecerá increíble pero fue una realidad muchas veces cuando somos jóvenes pensamos que como somos jóvenes no nos va a pasar nada y eso hace que seamos muy imprudentes y no pensamos en las consecuencias de nuestros actos mi nombre es noelia y esta es mi historia esto pasó en los años 80 en aquellos años yo tenía 14 años de edad iba a la secundaria yo soy de un pequeño pueblo en el estado de michoacán iba a la escuela secundaria técnica recuerdo bien que iba en el turno de la mañana y por la tarde teníamos un taller muchas de las veces el taller comenzaba una hora después de clases y mejor nos esperábamos en la escuela en lugar de irnos a nuestra casa y después regresar en lo que se llegaba a la hora en que el maestro del taller llegaba ese tiempo lo aprovechábamos para hacer nuestra tarea y avanzar un poco para cuando llegamos a la casa no tener nada que hacer de tarea a veces platicábamos y nos poníamos a jugar a algo para perder el tiempo pero una amiga de nombre victoria un día empezó a llevar una tabla guija recuerdo que nos reuníamos a jugar atrás de uno de los salones de ese taller incluso poníamos el ambiente más tétrico porque llevábamos velas y pues ya saben hacíamos las típicas preguntas cuando me voy a casar si mi novio fulanito me engaña o si me voy a ser rica o si la amiga del novio de mi amiga tan solo es su amiga tal vez ustedes no me crean pero era impresionante al menos para mí ver cómo esa tabla te contestaba con una precisión ya que muchas de las cosas que nosotros preguntábamos solían ser verdad este juego comenzó a robarnos el tiempo y ya lo hacíamos todas las tardes y se nos empezó a ser monótono y aburrido porque siempre le hacíamos las mismas preguntas o ya sabíamos qué preguntarle entonces victoria agarró el marcador y le preguntó algo que a todos nos dejó boquiabiertos cuando voy a morir preguntó en un tono asertivo en ese momento nosotros nos quedamos esperando la respuesta porque la guija no se movía una vez más lo intentó y volvió a preguntar cuando me voy a morir ya en un tono con voz de mando que cuando me voy a morir la tabla tardó en contestar pero muy despacio comenzó a moverse por todo el tablero y contestó hoy en ese momento todos nos quedamos sorprendidos con la respuesta pero a victoria le entró una crisis nerviosa ya que ella había jugado a la guija y le había contestado antes cosas muy exactas y precisas con respecto a cuestiones personales así como familiares y sabía que esa tabla no estaba mintiendo en ese momento agarró su mochila y salió corriendo del salón todos nos quedamos pensando en la respuesta de esa guija cuando de repente escuchamos un ruido como de llantas frenando salimos y encontramos a victoria tirada en medio de la carretera sobre un charco de sangre era su propia sangre un testigo de todo lo ocurrido nos contó que victoria salió corriendo de la escuela no prestó atención al cruzar la calle y el coche venía a toda velocidad la atropelló y se dio a la fuga horas después en el hospital perdió la batalla y perdió la vida tenía un golpe muy fuerte en la cabeza el cual le causó la muerte cerebral y pues como dice el dicho pueblo chico infierno grande las noticias de lo que había pasado se esparció como pólvora por todo el pueblo y especialmente en mi escuela se comenzó una campaña para que los jóvenes ya no jugaran ese tipo de cosas desde entonces yo me prometí no volver a meterme con lo oculto y con lo sobrenatural esta historia la quise compartir con ustedes pero esta historia me recuerda una noticia que salió el día 22 de marzo donde tres estudiantes de primaria se desmayaron tras sufrir una crisis nerviosa mientras jugaban con una guija esto pasó en la colonia granjas de san isidro en el municipio de puebla y es que alrededor de 17 alumnos también sufrieron una crisis nerviosa así que llegaron los paramédicos y valoraron a los menores para la atención de emergencia acudieron elementos incluso de la secretaría de seguridad ciudadana y técnicos en urgencias médicas esto pasó como les dije un día 22 de marzo de este año donde un grupo de aproximadamente 20 alumnos empezaron a jugar con una guija de la escuela primaria ricardo flores magón posteriormente dos niños y una niña perdieron el conocimiento y tras esto los directores de la escuela pidieron el apoyo de las corporaciones de emergencia minutos después acudió la policía municipal así como los paramédicos acto seguido los paramédicos valoraron a los estudiantes y atendieron a tres de ellos tras perder el conocimiento por haber jugado la guija posteriormente los trabajadores y maestros del plantel educativo informaron de lo ocurrido a los padres de los menores para que acudieran al colegio por ellos los estudiantes y los padres de familia se retiraron del plantel educativo para regresar a sus hogares y es que como padres se debe de actuar y de explicarle a los niños y a los jóvenes del riesgo que conlleva jugar este tipo de juegos y sobre todo estar al pendiente de la actividad que pueden realizar al respecto si vives con una persona que le gusta estar con la guija y ha llegado a jugar en más de una ocasión y se empieza a sentir como una adicción o sentirse atraído por este juego debes estar alerta porque cualquier cambio de conducta como agresividad mal humor o aislamiento puede ser también una señal de alarma incluso el descuido de su higiene personal descuido en los deberes cotidianos o mostrar desinterés en las actividades recreativas como es la convivencia con familiares y aunque esto no representa una posesión como tal o una manipulación de la tabla hacia la persona quizás esté entrando en una situación sumamente negativa en su persona ante este tipo de situaciones tendrás que tomar prevenciones como hablar con la persona sobre el probable daño que le está causando este juego que está siendo recurrente si la situación se torna difícil deberás acudir con un médico un experto en salud mental y en el peor de los casos con un sacerdote que pueda tratar o ayudar ese desorden mental o espiritual si les ha gustado esta historia déjenme su pulgar arriba no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal ¡Suscríbete al canal! Gracias.